Yo quiero invitarlos a ustedes al amor, al silencio, quiero invitarlos a ustedes al arrepentimiento y al nuevo camino que significa amar a Dios con todo el corazón. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Uno de los problemas grandes que tiene Colombia y toda América son los tugurios. No puede ser que ciudades cristianas como las nuestras estén rodeadas de tugurios. Eso es algo, me parece a mí, que tiene como una voz de reproche. Para todos los cristianos que vivimos en las ciudades, al lado nuestro están los tugurios. Eso debiéramos quitarlos. Por eso ahora estoy yo invitando a todos los ricos y a todos los pudientes de Colombia a que tomen en serio el problema de quitar los tugurios, no más tugurios. Ese es el lema del Banquete del Millón de este año, no más tugurios. Quitemos los tugurios mientras veamos nosotros al lado de nuestras ciudades. Los tugurios, eso está mal. Eso significa que no tenemos cristianismo verdadero, que no tenemos amor. ¿Y no cree, Padre, que los cristianos nos hemos acostumbrado a ver convivir una casa muy elegante o mediana y los tugurios si nos hemos acostumbrado a este tipo de vida? A mí me parece que es una pésima costumbre que nosotros tengamos, que nos hayamos adaptado a convivir con la absoluta miseria, nosotros viviendo más o menos bien. Eso tenemos que quitar y tenemos que dejarnos apoderar, dejarnos que la angustia y la tristeza y el reproche se apodere de nosotros. Y hagamos cosas, yo estoy invitando a la gente pudiente a dar en serio, a compartir, a no dejar todo a los herederos, a dejar, por ejemplo, una tercera parte para los pobres, o que todos hagan una casita buena para regalarla a un pobre. Eso hay que cambiarlo, tenemos que cambiar la situación que nos rodea en América Latina, los cristianos, los seguidores de Cristo. ¿Cómo es posible que vivamos en esa situación tan grave, tan grave de pecado? Porque todo eso es pecado. Padre, ¿y la iglesia qué debiera hacer para apoyar esta obra de erradicar todos los tugurios de nuestro continente latinoamericano, todos esos ranchos de miseria y de pobreza? A mí me parece que nosotros tenemos unas posibilidades grandiosas. La iglesia, los sacerdotes y todos, tenemos no sé cuántos, pero ponle tú 10 mil o 20 mil o más púlpitos. ¿Cómo es posible que allá, ante esos púlpitos, donde se reúne mucha gente, ricos y pobres, todos los domingos, nosotros no los hayamos conmovido, no les hayamos dicho, no podemos seguir así. Hay que cambiar todo eso. La iglesia, los sacerdotes, nosotros podemos mucho porque tenemos a la gente que viene benevolamente a nuestro lado todos los domingos. A esa gente le tenemos que hablar. Padre, ¿y usted qué ha hecho para no acostumbrarse a ver estos ranchos y a ver la gente que tiene dinero y a ver los que no tienen y no tienen con qué vivir? ¿Cómo ha guardado usted esa profunda inquietud interior para no acostumbrarse? Yo creo que es una gracia de Dios el que yo no me haya acostumbrado, el que yo sufra cada vez que paso ante un tugurio, ante una favela. Me da pena, me da tristeza y me reprocho. Y le digo una cosa, yo cuando me invitan o voy con un amigo a un restaurante, me sabe mal la comida, aunque sea muy buena, porque yo digo yo en ese momento, hay tanta gente que no tiene nada y yo comiendo estas cosas tan buenas. Eso amarga muchas veces nuestra comida. Y ¿sabe el pequeño remedio que tomo? Es cuando salgo doy una limona muy buena a una persona para que coma bien, porque no puedo perdonarme que yo haya estado en un restaurante tranquilamente comiendo bien mientras esa gente está sin nada. ¿Pero eso es para tranquilizar su conciencia, padre? Así vivimos, tranquilizando nuestra conciencia un poco en falso, pero de todos modos hay que hacer algo. Bueno, queridos amigos, nos alegra que nos hayan acompañado y desde aquí seguiremos en meditaciones y reflexiones con el padre García Herrero para toda América Latina. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.